En el inicio del mes de noviembre, siempre con alguna promoción o un lanzamiento para compartir las expertas de belleza de Peatonal Junín. Buenas tardes, en esta oportunidad queremos promocionar toda la línea de Vichy y la línea de la Roche-Posay, la línea solar de las dos líneas en el mes de noviembre va a estar con un 20% de descuento toda la línea. El bronceador que busques lo encontrás en las dos líneas, tenemos diferentes texturas, diferentes presentaciones para diferentes tipos de pieles y tenemos también para las chicas que van a hacer recepciones o para la gente, las personas que quieran estar bronceadas en muy poco tiempo, tenemos los autobronceantes que también van a estar con el 20% de descuento. Aprovechen, tomen sol con cuidado, con tiempo para estar bien bonitas y bien bronceadas para estas recepciones, para estas fiestas, empiecen a partir de ahora, que más quieren con una promoción del 20% de descuento en todo lo que sea línea solar de Vichy y de la Roche-Posay. Los esperamos acá en Farmacia Peatonal Junín. Los esperamos acá en Farmacia Peatonal Junín.